Música Un mensaje muy especial para nosotras las mujeres por muy pequeño que sea el comercio, el trabajo al que se dediquen nosotras las mujeres somos de perrenque y le hemos podido probar a los hombres que no solamente los varones, los hombres dicen ser poder hacer los trabajos que nosotros nos podamos hacer hoy en día trabajamos construcción, trabajamos en la galería trabajamos en puestos informales, en locales, en los que nos salgan nosotros no nos quedamos dormidos y además nosotros somos unas personas como el pueblo norte, el pueblo de un hogar, el pueblo del sustento de nuestros hijos mucha madre cabeza de hogar que sacan a sus hijos adelante sin padre o sin un apellido de pronto le doy un feliz día de la mujer y exitosamente y afortunadamente vamos saliendo adelante y le demostramos a muchas personas que somos capaces de esto y mucho más